Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal y os voy a traer un vídeo que me habéis pedido mucho, ¿vale? Va a ser bastante corto, pero me lo habéis pedido mucho y realmente es un vídeo que no me cuesta nada hacer y quería hacer cuanto antes, ¿vale? Y aprovechando que hoy la capturadora me va un poco petada, no voy a hacer el vídeo de VGC que quería hacer y voy a hacer este, ¿vale? Estamos aquí en Melemele y vamos a ir por la gruta Unemar hasta la bahía Kalae, ¿vale? Que muchos no sabéis dónde está y os lo voy a enseñar, pero vamos, rápido, rápido, rápido. Como veis estamos aquí en la ruta 3, entramos en los jardines de Melemele, hasta aquí todo sencillo, normal y la verdad es que hay que decir que es difícil de encontrar, yo tarde un poco, digo, pero ¿por dónde se va? No, no entiendo. Y es básicamente porque tenéis que ir por aquí y nos va a salir aquí un Poké, podría haber utilizado Repelente, nos sale un Cutiefly, ahora faltaría que nos saliera un Shiny aquí en mitad de explicación de vídeo. Avanzamos por aquí, nos va a salir otro Pokémon. Voy a utilizar Repelente, chavales, aunque tenía que haberlo utilizado antes y no ahora, que es bastante probable que quede igual. Pero bueno, por si acaso que me estoy viendo aquí a los Pokémons súper pesados y no me apetece para nada. Además así lo enseño mejor y no tengo que ir rápido ni nada. Vamos a buscar ahora el Repelente. Aquí tenemos el Repelente, lo usamos y ya está. Y nos quitamos de problemas, ¿vale? Así me puedo pasear tranquilamente. Y aquí, no sé si os fijáis, pero hay una pequeña entrada, que si le das a la A, entras a la Gruta Unemar, ¿vale? Por aquí hay Poké Balls. Os recomiendo daros una vuelta por todo esto, utilizar por aquí Nado Lapras o el de Surge, me da igual. Llegar aquí, hay un montón de cosas. De hecho, pescando aquí te puede salir Dratini en principio, pero es mentira porque no sale en la Pokédex que te pueda salir aquí. Entonces eso es un fake, como un castillo. Podéis bajar por aquí, podéis bajar por el otro lado, da igual. Daros una vuelta, registrarlo todo, ¿vale? Aquí, de hecho, tenéis una zona, esto lleva a otro objeto, creo que es una MT. Revisarlo todo bien. Y luego simplemente tenéis que salir por aquí. Y llegamos a la Bahía Calae. En la cual también podéis conseguir varios objetos, ¿vale? Tanto en esta isla por aquí... Por todo en general. Hay hasta Poké Balls por el agua. Podéis conseguir un montón de cosas. Y aquí es donde hago yo las cadenas. ¿Ves? Por aquí hay otra MT, no recuerdo cuál. Y aquí es donde hago yo las cadenas de Bagun para conseguir a... O un Bagun Sini, o un Bagun Perfecto, o Salamence, te puede llegar a salir, ¿vale? Nos metemos y nos sale un Jungos. Quería enseñaros que salga un Bagun, al menos. Entonces, realmente... Lo he dicho, es muy simple. Podéis llegar desde el principio del juego. Lo que pasa es que luego necesitáis Surf para salir, ¿no? Pero lo que es para entrar a la Gruta Unemar no hace falta. Podéis llegar desde el primer momento. Supongo que muchos me diréis ahora, ¿no? Yo la encontré... Si yo sé que muchos la habréis encontrado, yo la encontré de suerte. No os voy a engañar. Y... Y a mí me costó encontrarla al principio. Yo estaba mirando y no sabía por dónde. Y muchos me habéis preguntado cómo llegar. Entonces, bueno, aquí tenéis el vídeo. Realmente, si el siguiente Pokémon no sale un Bagun, me da igual. Porque... Ya tenéis aquí la explicación. En efecto, sale un Jungos. Qué pesado. No me gusta nada este Pokémon. Y su evolución que entona el Trump tampoco. Así que... Nada, chicos. Así se llega a la... A la gruta... O sea, por la gruta Unemar a la bahía Kalae. Si tenéis cualquier otra duda de llegar a cualquier otro sitio, decírmelo. Porque he registrado... Bueno... He investigado por todos los lados. Y he descubierto todo o casi todo. Si no en este juego, en el Luna. Por cierto, también en... En el mapa... Lo añado así como detalle. Vale, en el mapa... En la zona de arriba a la derecha, en el mapa oficial... ¿Veis? ¿Veis? ¿Lo veis ahí? En la zona de arriba a la derecha hay una isla. Entre... Akala y... Ula Ula. De hecho, está más cerca de Akala. Que no se sabe qué es. No se sabe qué es. En el mapa oficial sale ahí rodeada de nubes. En el mapa de aquí del juego también sale ahí en la esquinita. Y no tengo ni idea de qué puede ser. Yo lo dejo ahí como detalle. Isla Misteriosa. ¿Qué será? ¿Se podrá llegar? ¿Será de evento? ¿Será un DLC? ¿Será del Pokémon Stars? ¿Lo sabremos algún día? Así que nada. De hecho, si lo descubro, lo pondré en algún vídeo. Y ya no alargo más el tema. Que tampoco quiero hacer un vídeo largo para algo tan simple. Ya sabéis, chicos. Si queréis más vídeos de este estilo, dejádmelo en la caja de comentarios. Darle like si os ha gustado. Compartirlo con todos vuestros colegas. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!